mire esta mía mamacita mire es como la guía weón esa es la guía, aquí estamos al pie del estanque al pie del estanque pequeño y mire el otro la guía es grande weón y aquí va el otro tiene más o menos uno o dos tiene como, vean 5 metros, por ahí unos 5 o 6 metros tiene este, la guía está grande y mire allí viene el otro, falta uno busque el otro allí viene el otro detrás de la guía se le va a mostrar son 4 pero busque el otro guanchito mire allí viene el otro mirelo imagínese esa mamacita ese y está como a 10 metros el otro, busque el otro guanchito están detrás de esa guía en calor weón mire, mire está moviendo la guía está volviendo veala, veala, veala mire la guía weón mire mire Alex mire el cuyo y veala cuya la guía está moviendo la guía está moviendo veala devolvió allá mire la guía weón mire la mamacita como se mueve guardando totas weón mira ahí viene el de allá el guío y mire la mamacita de guía weón mire puta esta cría weón no, tengo que la alargue no, tengo que la alargue weón mire mire no, cuantos voltees me muerde está grande pero está grande weón mire